Los sindicatos de los transportistas de mercancías han desconvocado la huelga que estaba prevista a partir del próximo lunes 28 tras alcanzarse un acuerdo sobre la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación. No obstante, se mantienen los paros previstos en el sector del transporte de viajeros por carretera. Según han explicado los sindicatos y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, tras más de nueve horas de negociación, se alcanzó esta noche una propuesta de acuerdo con la Confederación Española de Transportes de Mercancías, al que no se han sumado el resto de patronales del sector. Este acuerdo conlleva la solicitud conjunta ante la Administración competente en el plazo de 20 días del inicio del procedimiento para el establecimiento de coeficientes reductores para el adelanto de la edad de jubilación de las personas conductoras profesionales. El motivo aducido por los sindicatos es la peligrosidad que supone para estos profesionales el desempeño de su trabajo en edades avanzadas, con largas jornadas, pocos descansos y condiciones de trabajo que ponen en riesgo su vida. La conquista no se ha extendido, sin embargo, al sector del transporte de viajeros, tanto urbanos como interurbanos, que mantiene todavía la convocatoria de huelga para el lunes, con la previsión de seguir los días 11, 28 y 29, 5 y 9 de diciembre y de forma indefinida a partir del 23 de diciembre de no alcanzarse un acuerdo.